Estamos aquí queridos Najaruteros para recordar que hace un año, si hace un año, les prometí un capítulo de Najaruto, pero por diversas circunstancias de la vida no, no pude sacarlo a tiempo y les he quedado mal, y pido una disculpa a todos esos fans que tanto esperaban el capítulo con ansias, se hacían chaquetas en mi honor, tiraban chele en sus monitores, las mujeres se tocaban el clítoris y se corrían en sus bragas, pero ahora esas cosas han cambiado porque Najaruto está de vuelta, así es amigo, Najaruto vuelve con la tercera parte titulada fase 3, si no me puse el título prometido fue porque durante un año surgieron muchas ideas y te traemos un capítulo muy prometedor, ahora les explicaré el motivo de por qué Najaruto se llama Najaruto, Naja proviene de Najayotzingo, eso quiere decir Najayote, Najayote es un niño albino pelado patarrajado de hueso colorado, el cual dice puras majaderías, lo cual se caracteriza a Najaruto, y Ruto pues tiene que ver directamente con Naruto que es una serie de anime y todos los desmadres, te invitamos a que veas este próximo capítulo que va a estar para que te salga semen y sangre de los ojos y las mujeres mojen sus bragas y pidan nuestro semen a grito ahora con ustedes, Futuro Kasekage, dándonos sus porqué Najaruteros Hola, soy Futuro Kasekage en aún esta mierda llamada YouTube, han pasado más de un año desde aquel entonces, muchas cosas han pasado, ya no soy una niña pero aún no soy una mujer estoy aquí para acompañar a nuestro amigo Sonic Veloz con los porqué Najaruteros por mi parte les diré el porqué del exceso de pornografía en este episodio, así es, esto es con motivo de la celebración de Najaruto, en el cual habremos mentir a los competidores los cuales actualmente han muerto, ya que creemos probablemente han muerto de gira, en este nuevo episodio se exagera el machismo que hay en nuestra sociedad, en si todo es una parodia, altura es una fatiga, hay todo tipo de parodias que ni siquiera podrían detectar, hay parodias escondidas dentro de las parodias, y todo en esta deliciosa ironía, y nos hace pensar, ¿cuál es el significado de la vida? pues, el significado de la vida es, reproducción, así es, tenemos energía y convertimos en energía, el significado de la vida es, ejacularte cosmetes, se menere silenciamente con libertad, entonces, ese es el porqué del exceso de pornografía, la pornografía es vista por los dos autores Sonic Veroz y Futuro Kasekage, como un modo de filosofía del porqué, la honestidad humana nos lleva a autosatisfacernos, ¿cuántos males del mundo evitarían con la masturbación? ¿la masturbación podría evitar todo ese tipo de males? ¿no habría crímenes? ¿sería un mundo perfecto? ¿o tú qué piensas, Ryuk? es tal como lo pensé, los humanos son muy interesantes eso depende, entonces, la pornografía puede salvar al universo, en conclusión, bueno, es todo, ahora continúa Sonic Veroz, con más, porque es una harutero bien oímos a Futuro Kasekage finalmente les daré el lúfimo porqué en la historia pero, si seguimos vivos es porque somos la parodia más vergas variante y chingona pate a culos mata viejitas penetranos de YouTube y como pueden ver las demás parodias de Naruto han muerto y nosotros aún prevalecemos que disfrutes el capítulo adiós de un de en de que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.